Caliente si tú me sigues, yo soy más picante que el chile, más picante que el chile, picante. Ay, además de hablar bonito, les traigo a tres bellezas del entretenimiento. Vamos a arrancar, comenzamos con Belinda que se ve súper diferente en este photo shoot para la revista Bad Hombre Skin, luciendo ese pelo corto tipo muled y con ese outfit negro lleno de cortes y transparencias de la marca Muggler, que la verdad la hacen ver súper sensual y como toda una chica mala. Me encanta ese look que compartió Belinda en sus redes sociales y me encanta que ella se permite expresar con esos looks un poquito fuera de lo normal, porque la verdad es que le quedan súper bien, incluso este look me recuerda un poco a Miley Cyrus con ese peinado y estilismo. Y otra que se ve súper bien con lo que sea que le pongan es Paulina Vega. Chequenla, Miss Universo 2014 estuvo de vacaciones en Europa y compartió este video desde un bote donde nos queda clarísimo. Que si vuelve a competir ocho años después, seguramente se vuelve a llevar esa corona. La querida colombiana no se mantiene muy activa en las redes sociales, pero cuando comparte algo la verdad es que siempre nos deja con la boca abierta de lo bien que se ve. Paulina siempre se ha destacado por tener ese cuerpazo que la verdad es que se ve irreal. Y otra que nos deja con los ojos cuadrados es Ana Bárbara. Para mí la verdad Ana Bárbara se llevó las picantes del día de hoy con ese bailecito en bikini al ritmo de su música. Chequen nada más ese cuerpazo que tiene mi paisana para que vean que llevar una vida activa y saludable tiene su recompensa. Mi Ana Bárbara la verdad te ves espectacular y se nota que te estás disfrutando esas vacaciones con tu familia. Esta es pura motivación de lunes para arrancar la semana con toda la energía, chicos. Estaba haciendo el TikTok Ana Bárbara de su nueva canción Reza y Reza, que es otro que tenemos que hacer. Amo a Ana Bárbara la verdad que ella siempre está positiva. Oye, la Paulina Vega se parece a Kendall Jenner. Idéntica. ¿Verdad? Es como el mismo look natural, tranquila, relajada y súper sexy. Gracias, André. Gracias.